Ese es un día para hacer una reflexión, tenemos que reflexionar el día de hoy. Primero de Nisan, primero de Aviv, Aviv en hebreo quiere decir primavera, primero de Nisan. Nosotros nos basamos en la Torah de Yahweh, quiero que abran su Tanakh, su Torah en Shemot, en el Éxodo 12 y en el Pazuc, en el versículo 2, Stein, en el 2, Éxodo 12, 2. Dice así la palabra de nuestro Padre Eterno, cuando lo tengan me pueden decir un homen, fuerte, gozosos, aleluya. Qué bueno que te gozas, amado. Este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Eso tiene un significado muy importante. En el Pazuc 1 dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, fíjate muy bien dónde les dijo esto, en la tierra de Egipto. Este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ahora, eso tiene un contexto muy profundo, vamos a irlo analizando. Si está diciendo el Eterno, que será el primer mes, Nisan, Abdi, y que será entonces el primer mes del año, entonces nosotros lo tomamos tal cual. Nosotros nos basamos en la Torah. Tiene un contexto muy importante, quiero que abras por favor allá mismo en Shemot, Éxodo 19, verso 1. Y si hace un año, tú todavía no le entendiste al mensaje que se dio hoy, hace un año, hoy le vas a entender con claridad. Porque el Raja Códice es bueno, y él ha estado mostrándonos su verdad poco a poco. En Éxodo 19, 1, dice, En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mes tercero, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora, fíjense muy bien, si gustan anotar por favor, aunque está siendo grabado, para que tú lo tengas después, o lo puedes consultar en la página de internet. El primer mes, es la liberación de Egipto, de parte de Yahweh, a su pueblo escogido, Israel. Vuelvo a repetir. El primer mes, es la liberación. ¿Por qué entonces es el primer mes? Porque es la liberación. De Egipto, de las garras del diablo, del faraón. Y, esta liberación fue de parte de Yahweh, solamente Yahweh puede libertar, Yahshua puede libertar. De su pueblo escogido. Su pueblo escogido. Ahora, para nosotros tiene un contexto hoy, este día, porque, de aquí en adelante, así que de aquí en adelante, hay que vivir en libertad, y la libertad solamente se alcanza, viviendo sin pecado. Aquel que tiene pecado, está atado al diablo. Entonces, pon mucha atención, porque, si venimos a festejar año nuevo, si nos vamos a regocijar, danzando, comiendo pan y vino, y es la cuenta para Pesaj. De aquí a 15 días, Pesaj, por así decirlo. Al día 14, más bien. Pero, hablando en semanas, por así decirlo. Entonces, fíjate muy bien, Nisan, primer mes del año, no Tisri, sino Nisan, no Tisri, lo vuelvo a repetir, sino Nisan, según la Torah, según la Torah de Yahweh. Y es la liberación del pueblo escogido. Entonces, liberación del pueblo escogido. Tú piensa cómo viviste este año, o el año que acaba de pasar. Hebreo, estamos hablando de año hebreo. ¿Qué tanto creciste en lo espiritual? ¿Qué tanto creciste? Tú y yo nos fijamos metas hace un año. Cada año nuevo nos fijamos metas y decimos, yo quiero alcanzar esto. Dime usted, Hashem Yahweh, si el eterno Yahweh lo permite. Yo quiero hacer esto otro. Pero las metas que uno se pone, por así decirlo, como Benetrael, todas son metas kadoshim, todas son metas santas, para que se entienda. Y no podemos ir al revés, no podemos ir como los cangrejos para atrás. Tenemos que ir hacia adelante, y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. Cada día ir un escalón más arriba. Ve el cambio que tú has tenido, analicemos hoy, es un día de reflexión, es un día de exhortación, edificación y consolación. ¿Qué tanto crecimos tú y yo en lo espiritual? ¿Qué tanto agradamos al eterno, tú y yo, el año pasado? Porque hoy también empezó el año nuevo. Ya estamos en año nuevo ahorita. Hebreo. Recuerda, de tarde a tarde. ¿Agradaste al eterno, viene una pregunta, o lo desagradaste? ¿Ibas bien, y en los últimos meses del año hebreo, empezaste a pecar? ¿Fallaste al eterno? ¿Empezaste a chismear? ¿Empezaste a decir mentiras? ¿Te arrepentiste antes de entrar al año? ¿Realmente entraste arrepentido a este nuevo año? Porque todo eso lo ve el eterno, perfectamente bien. Él no necesita lentes, como nosotros algunos, que ya por la edad tenemos que necesitar lentes, para leer de cerca. Él es todopoderoso. Él no necesita nada de eso. Él no necesita muletas para andar. Algunos piensan que el eterno necesita ayuda, no necesita ayuda de nadie. Él solamente, y se acabó. Él no necesita consejo de ti, no necesita consejo de mí, no necesita consejo de los más jamíes, de los más sabios que te puedes imaginar. Entonces, analicemos que es el primer mes del año, uno, dos, que es la liberación de parte de Yahweh, hacia su pueblo escogido. Entonces, que solamente se puede vivir en libertad, pero porque, ¿por qué, perdón, ¿por qué vivimos en libertad? Decía yo, porque no hay pecado. Perdón que sea repetitivo, pero quiero que te grabes muy bien esto, amado congregante, de esta, Y usted que amablemente nos escucha a través de internet, quiero que también lo tome para sí. ¿Qué tanto agradó usted al eterno el año pasado? ¿Qué tanto le desagradó? ¿Tu vida fue buena ante el eterno o fue mala? ¿Tus actitudes? ¿Cómo venías a las fiestas? ¿Cómo venías a cada Shabbat? ¿Cómo cumpliste con tu trabajo secular? ¿Honraste a tu padre y a tu madre, joven, jovencita? Si me escuchas. ¿Honraste a tu padre y a tu madre, porque es uno de los mandamientos, también uno de los mitbotses, guardar el Shabbat, lo guardaste, lo guardaste bien. Se te hizo la invitación de parte de Yahweh para que entraras a los pactos. Lo hiciste. Ya estás dentro de los pactos. Va a pasar otro año y vas a seguir de rebelde. Ahora, ¿por qué les dio la libertad al pueblo de Israel? Porque les iba a dar lo más hermoso, su palabra, la Torah, la Torah. Y ellos no lo podían recibir siendo esclavos, porque una persona siendo esclava no puede recibir la palabra del Eterno. Anótalo. Una persona siendo esclava no puede recibir la palabra del Eterno. Por eso Él los libertó primero antes de darles la Torah. Para que una persona reciba la palabra del Eterno, tiene que primero pasar por liberación demoníaca. Y entonces, ya no teniendo demonios de posesión, de opresión o de obsesión, entonces esa persona capta la palabra. Pero si la persona de sí es rebelde, los demonios no se van ni de posesión, ni de opresión, ni de obsesión. Entonces, aunque se le dé la Torah, no la va a entender. Yahweh es bueno. Él los libertó para darles su Torah. Y si a ti te libertó de las posesiones demoníacas que traías, de las opresiones demoníacas que traías y de las obsesiones demoníacas que traías, y te dio su Torah, y ya teniendo la Torah, ya teniendo el Sefer Torah, le diste la espalda a Yahweh, dejaste la Torah, y le diste la espalda, lo siento por ti. Pero es tiempo de reflexionar ahora. El Eterno es bueno y por eso estás vivo. Por eso tú y yo estamos vivos, para que reflexionemos y veamos si vamos a seguir siendo insensatos para los que son insensatos o rebeldes o necios en este año que acaba de iniciar. Si vas a agradar desde el primer día de este año que ya estamos viviendo ahorita, si vas a agradar a todo, al Eterno, en todo, o vas a continuar con la misma vida mediocre, enclenque, recuerda, esa exhortación. No puede pasar un día sin que el Eterno no nos exhorte, porque si pasa un día sin que el Eterno no nos exhorte, no crecemos. No hay día que el Eterno no me exhorte a mí, me diga, necesito esto, quiero que seas así, más arriba, más kedusha, más santidad, más limpieza, sí, padre, porque está en la Biblia. El que sea, el que esté limpio, límpiese más. El que sea santo, el que sea a cada dos, santifíquese más. Que vaya a la kedusha total, a la santidad total. Aleluya. Aleluya. Piensa, piensa tantito. Entonces, se dio la libertad al pueblo para que escuchara su Torah. Ahora, ¿para qué les dio la Torah? Para que no se rigieran como el mundo se rige, sino como él quiere. ¿Para qué les dio su Torah? Para que se rigiera el pueblo de Israel de aquel entonces, como Yahweh manda, no como el hombre cree que es conveniente mandarse, o hacer las cosas, porque hacemos puras tonterías. Por eso necesitamos la Torah siempre. Entonces, pregúntate tú, vamos desglosando el tema, ¿cómo viviste este año, pasado? ¿Realmente viviste sometido a la Torah, la palabra de Yahweh? Con su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Eso de los cielos tiene un contexto muy profundo en la Torah, porque son cielos, son tres cielos. Tiene un contexto muy profundo. No nos podemos ni imaginar lo que eso significa. Si con su palabra creó el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, nada más con la tierra tenemos, no conocemos ni la República Mexicana tú y yo. No conocemos ni cuántas montañas hay en la República Mexicana. No conocemos el continente americano. ¿Cómo vamos a conocer el mundo entero? ¿Cómo vamos a conocer el fondo del mar? Eso lo hizo con su palabra. Aleluya. Ahora, escucha bien. Si su palabra tiene todo el poder, ¿por qué no obedecerle a su palabra? Entonces, primero, Él los hizo libres. A ti te hizo libre. Pero si quisiste otra vez volver a los lazos del diablo, ese fue tu problema. Lo siento por ti. Porque oportunidades te ha dado muchas el Eterno. Y hoy, en este año nuevo, te está dando otra oportunidad más. Porque Él es bueno. Pero te doy un consejo. No colmes su paciencia. Porque Él va a traer juicio a los pecadores. Eso dice la Torah. Si esperabas encontrar otro otro tema hoy, te equivocaste. Así no habla el Eterno. El Eterno habla yo soy profeta y no puedo hablar de otra manera y la gloria es para Yahshua. El profeta todo el tiempo está atalayando Shalea como Shalea como enviados. Todo el tiempo está atalayando. No se puede callar un solo tema sin decir arrepiéntete y haz bien las cosas. Si pensabas encontrar feliz año nuevo y un abrazo y un beso y eso está bien. Pero primero cada dos en santidad. Aleluya. ¿Te das cuenta por qué los libertó? ¿Por qué estamos celebrando año nuevo hoy? No es año nuevo romano. Por favor, no estamos celebrando al Dios Janus, lo reprendemos en el nombre de Yahshua Jamashí, echamos fuera a todos esos demonios. Estamos festejando y conmemorando, festejando que es año nuevo, que el Eterno tiene misericordia, Rahamim, para sus hijos. Y estamos conmemorando que el pueblo de Israel fue libre. Aleluya. ¿Para qué? Para darle su Torah. Entonces, tú tienes que entender, pongan mucha atención acá. Vamos a suponer que aquí estaba la raya del año pasado y aquí está el año presente. Ahorita ya, estamos ya viviendo, pisando, por así decirlo. Entonces, tú das el paso y a vivir en que duchar total. Se acabó el hombre viejo, por favor. Se acabó la mujer vieja llena de pecados, llena de chismes, de murmuraciones. Se acabó todo eso. Se acabó que seas una madre alcahueta. Se acabó eso. Porque si tú pasas el año nuevo así, tiene un contexto esto en lo espiritual que no nos podemos imaginar. Libertad. Pero libertad es no pecar. Aquella persona que peca está en las garras del diablo. Y nunca va a comprenderlo. la magnificencia de la Torah. Jamás lo va a entender. No va a entender que es un Shabbat. No va a entender que es venir a Hamatzah o celebrar el primero Pesach. No va a entender que es construir una azúcar. No va a entender que hay que entrar al pacto de Abraham, la circuncisión. No va a entender nada. Va a seguir ciego y se va a ir al mismo infierno. Entonces, el meollo del asunto, por así decirlo, el centro del tema es si festejamos Año Nuevo Baruch Hashem Yahweh y conmemoramos la salida del pueblo de Israel. Entonces nosotros igual. Pasar Año Nuevo en Kedusha, en santidad. No desagradando más al Eterno porque la paciencia del Eterno está llegando a un límite. Ayer tembló o anterior en Japón. Se van a venir los terremotos en cadena. Eso ministraba yo ayer en Atlacomulco. Se van a venir los terremotos en cadena. Nadie va a detener la ira del Eterno. Que tú no estés dentro de la ira sino en los brazos de Yahshua. Aleluya. Vamos a Juan Yohanan 8.31 y 32. Los mandamientos creados por los hombres no llevan más que a esclavitud. Vuelvo a repetirte. Es Yohanan 8.31. Los mandamientos hechos por los hombres no llevan más que a esclavitud. Si escuchaste. Entonces no hagas caso a las religiones no hagas caso a las denominaciones no hagas caso a la ley expresada en ordenanzas los mandamientos creados por los hombres no hagas caso a nada de eso sigue nada más la Torah y vivirás. Por eso hace rato que yo te presenté el Sefer Torah decía yo sigue la Torah de Yahweh y vivirás porque Yahweh Yahshua es la Torah viviente. Y si el Dios su preciosa sangre en la cruz el madero del Golgota es para que sigas la Torah no sigas siendo un rebelde. De nada sirve que entonces el Eterno si sirve pues pero solamente tomándolo el sacrificio para ti para tu vida pasar el año nuevo y seguir siendo un rebelde de siempre no va a servir de nada y el tiempo ya está corriendo y estamos en la semana 70 Juan 8.31 dijo entonces Yahshua a los Yehudí que habían creído en él si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis talmidí mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos dos Pazuk Pazukim perdón se han ministrado muchas veces yo te quiero comentar esto hoy fíjate muy bien el 31 sigue con tus ojitos dijo entonces Yahshua a los Yehudí que habían creído en él si vosotros permanecierais permanecierais ¿sabes cuál es cuál es tu problema? que no has permanecido es más ni siquiera muchos han estado no han dado el paso deja tú de año nuevo ni siquiera han dado el paso de decir Yahshua yo quiero que tú seas mi Adón y por lo tanto me voy a someter a tu voluntad y voy a vivir como tú quieres para eso me libertaste para creer en ti y obedecerte a ti pero la situación es más grave todavía pon atención acá pon atención no te distraigas no permitas que un diablo ahí te esté susurrando no, no, no pon atención porque el tiempo se va a poner tremendo la cuestión es permanecer no llegar por eso Shaul dijo he terminado la carrera he peleado la buena batalla terminado la carrera quiere decir que si había una carrera es el verdadero mesiánico no va caminando va corriendo mi amado va corriendo hacia la kedusha hacia la perfección hacia la santidad hacia agradar en todo al eterno no a su carne sus pasiones asquerosas sino agradar al eterno en todo aleluya pero si tú estás queriendo agradar tu carne escúchalas para Shod anterior todos los temas anteriores te falta mucho todavía a mí me falta también mucho en aprender en aprender pero que vayamos rápido a santidad dice si vosotros permanecieras en mi palabra la cosa es que conociste la Torah pon atención conociste la Torah si ya se te dio de beber Torah ya se te dio lechita como dice Shaul Pablo Shaul ya se te dio comida sólida pero no no la quieres digerir no la puedes digerir ¿sabes por qué no la puedes digerir? por tus pecados por eso por eso no lo puedes digerir y entonces vas a pasar al año nuevo o ya estamos en año nuevo y vas a seguir igual igual yo diría peor yo te aconsejo que sea mejor te aconsejo que sea mejor a este bello grupo le aconsejo que sea mejor a este bello grupo le aconsejo que sea mejor no peor no igual a ese otro bello grupo desde acá hasta allá todos los que están allá afuera todos mejor mejor es mejor estar un día en los atros de Yahweh para un Gashem Yahweh ahora ¿qué significa eso? estar en su Torah estar sometidos a su voluntad no la nuestra ya no vivo yo Mashiach Yahshua vive en mí entonces si vive en mí se tiene que notar hasta en la mirada se tiene que notar en el actuar se tiene que notar en el caminar se tiene que notar en todo todas las actitudes se nos tiene que notar que somos Kadosh que somos Bené Israel que estamos guardando la Torah porque si no se nos nota entonces ¿de quién seríamos? más que de Hazatán y yo renuncio a ello en el nombre bendito de Yahshua Mashiach mi espíritu mi alma y mi cuerpo son de Yahshua Mashiach para eso nací y tú tienes que decir lo mismo para eso nací y para eso algún día he de morir para irme a sus brazos bendito es su nombre si permanecierais si permanecieres pero la cuestión es que has tomado la Torah y hasta chillado y llorado y hecho tus berrinches ahí pero al mismo tiempo has dicho no dejo la Torah y sigo mi vida carnal y sigo mis chismes y sigo mi rebeldía no te lo aconsejo porque después de este Pesach el mundo no será igual espérate falta Pesach faltan 14 días después de este Pesach ya el mundo no será igual ¿quién escuchó? ¿quién escuchó? ¿quién escuchó? después de este Pesach que vienen 14 días del mundo ya no será igual y te conviene a ti y a mí estar bien bien plantaditos bien plantaditos en la Torah no movernos ni a diestra ni a siniestra como le dijo a Joshua a Josué y entonces dice el Eterno que seríamos verdaderamente sus discípulos ¿estás siendo verdaderamente su discípulo o discípulo del diablo? ¿de quién eres discípulo? yo soy discípulo de Joshua y muchos aquí Kadoshim somos discípulos de Joshua y iniciamos el año nuevo como discípulos de Joshua y vamos a seguir adelante como discípulos de Joshua no en rebeldías sino en obediencia total al Eterno ¿entendiste lo que dije hace ratito? con su palabra se hizo todo y te hizo libre y te dio su palabra si tú la escupes no te lo recomiendo lo siento por ti porque él te puede vomitar dice aquí en la en Gizgalud de Apocalipsis que él va a vomitar a los tibios ¿cómo estás? bien calientito en las cosas del Eterno Baruch Heshen Yahweh por tu vida pero si estás frío o tibio te va a vomitar te va a vomitar no te lo aconsejo y conoceréis la verdad la verdad única es la Torah de él de Joshua de Yahweh y la verdad os hará libres es que conociendo la Torah dice no peques entonces no pecas si te mantienes en libertad pero si pecas te mantienes en esclavitud y yo lo ministré hace mucho tiempo en un tema de nada sirve que tú hayas estado en la cárcel un ejemplo del pecado con tu adulterio tus borracheras tus orgías todas tus porquerías que hacías y que el Eterno haya dicho abro la puerta y te doy mi palabra sal eres libre serías un insensato seríamos unos insensatos tú y yo en decir gracias Yahshua por abrir la puerta de la celda de la cárcel de Satanás gracias pero sabes que me prefiero quedar aquí adentro vuelve a cerrar la puerta vuelve a cerrar la reja y ponle otra vez el candado eso es lo que has hecho tú muchos de ustedes han hecho eso está escuchando este grupo no se oye allá atrás está escuchando está escuchando este bello grupo está escuchando este bello grupo es lo que has hecho es lo que has hecho nada más decirle gracias Yahshua te agradezco tu sacrificio único perfecto en la cruz del Golgota tu sangre vale todo pero yo quiero seguir mis caprichos y cierro la celda y le pongo llave bueno lo siento por ti ya no hay más que hacer él nos dio su Torah y vamos a ver que es la Torah Salmo 19 Salmo 19 verso 7 al 10 no hay tiempo para apapachar pecados mi amado amada ya no hay tiempo nunca ha habido tiempo pues en esta congregación no se ha apapachado el pecado no se ni se va a apapachar el pecado ni necesito tu dinero te das cuenta esta es una quejilá diferente bendito es Yahshua Hamashiah no necesito estar besándote los pies para que no te vayas para que no se vaya tu diezmo no necesito eso y lo digo con toda con todo respeto y con toda humildad Yahshua es el que me sostiene no tú así que se te va a seguir afrontando con tus pecados dice la palabra del eterno valga redundancia que su palabra es como jabón de lavadores eso dice para que se emplea un jabón para que la ropa quede igual de asquerosa sucia negra media gris para que quede blanca tu alma mi alma porque con esas vestiduras entonces nos tendremos el derecho por su rajamín por su misericordia de casarnos con el rey y su nombre es Yahshua solamente con vestiduras limpias mi amado limpias totalmente entonces si tú ya entraste al año nuevo y vas a seguir con las rebeldías de nada sirve entonces si sirve el jabón para los que quieren salmo 19 verso 7 la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma el diablo te pierde en el infierno ¿entiendes? la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma si hoy yo estoy seguro yo oré y ayuné para que cuando yo hablara el Ruajacodesh hiciera su obra no porque yo mande al Eterno no sino para que el Eterno tuviera rajamín de ti de ti de ti y de mí también y hoy al escuchar esta palabra en inicio de año nuevo nos cimbrara a todos Dios Padre ciertamente he pecado que tú reconozcas sus pecados quiero ser limpio ante tu presencia algún día tú y yo vamos a estar ante el juez no va a estar el Pastor Palacios ahí atrás para echarte porras no tú solito yo solito con el Rey cada uno va a presentarse ante el tribunal de Yahshua seas salvo o no seas salvo o no la persona que no es salva lógico se va a perder al lago de fuego pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Yahshua Mashiach eso dice la Biblia no se oye eso dice la Biblia cómo está tu vida si hoy me diera un cardiacaso para dónde me voy que tenga yo la seguridad para dónde me voy no es que al estar sintiendo el dolor una angustia ahí qué es eso que tengamos la seguridad para dónde nos vamos mi amado a la nueva Yerushalayim aleluya la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma por lo tanto no necesita el eterno tu opinión ni mi opinión es perfecta no necesita añadiduras no necesitas ni quitarle ni agregarle nada el testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo pero solamente un sencillo una persona que es humilde entonces se vuelve sabia y el sabio dice la Biblia no lo digo yo es el que salva almas o sea lleva almas al eterno más bien porque es el eterno el que salva las almas él es el que agrega a los que van a ser salvos el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh proverbios 1 7 pero qué se necesita entonces para ser sabio humildad anabá humildad la persona que no es humilde nunca va a ser sabia y siempre va a ser un torpe va a cometer muchas torpezas y va a ir al mismo infierno una persona sencilla se doblega y dice Yahweh perdóname en el nombre de Yahshua jamás perdóname pecado perdóname dame una oportunidad más a eso hemos venido hoy y entonces ya celebramos y entonces ya avanzamos aleluya de nada sirve que dances si vas a seguir igual mejor no dances mejor ponte en un rinconcito y deja que los kadoshim dancen nada más se entiende se entiende ya que está claro la palabra del eterno es clara dice el 8 los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón ¿por qué te alegras? porque vive sin pecado pero una persona que vive en pecado siempre va a estar amargado siempre va a estar amargada siempre porque no perdona porque tiene problemas ¿por qué tiene problemas? porque está en pecado los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón el precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos lámpara es tu palabra ilumbrera a mi camino Teilín 119 es decir que la Torah es luz para que veas tú y yo y no tropecemos como los pecadores el temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre claro su Torah es eterna los juicios de Yahweh son verdad todos justos el terremoto de Haití fue justo aunque la gente dice ¿pero por qué pobre gente? fue justo ¿quién se va a poner a discutir con el Eterno si fue justo o no? la gente religiosa dice ¿pero ¿por qué hace esto Dios? porque Él es justo ¿cuánta vudú hay allá? y aquí en México por eso te digo que te conviene a ti y a mí mantenernos en Kedusha los juicios que vienen por todo lo que está sucediendo las bodas gay y la adoración a la muerte y tanta porquería que desagrada al Eterno ya vienen los juicios para México también se ve venir un terremoto terrible para México tú tienes que estar protegido te conviene te conviene pero si vas a pasar o ya pasaste al año nuevo vas a decir con tus mismas rebeldías lo siento por ti ya no hay más que hacer deseables dice el 10 son más que el oro y más que mucho oro afinado más que tus alhajas más que eso y dulces más que miel que la que destila del panal o sea que seguir la Torah no es ninguna carga es una delicia ahora dice Yasha si permanecieres en mi palabra entonces los que han escuchen bien hoy por favor y siempre escucha bien la Torah los que los que tomaron la Torah dijeron ¿cuánto amo la Torah? y de repente dices ahora ya no vamos a ver que te puede pasar o que me pudiera pasar vamos a Hebreos 10 no te lo aconsejo ni yo me lo aconsejo lógico Hebreos 10 verso 26 muchos ahorita pasaron al año nuevo así ah bueno ya pasaste así entonces mira arrepiéntete hoy hoy no mañana hoy porque viene Pesaj viene Hamadza y nos tenemos que gozar y nos tenemos que gozar pero viviendo en santidad este es el inicio del año bendito es su nombre Hebreos 10 verso 26 lo tienes porque si pecaremos voluntariamente o sea que tú lo quieras que tú busques el pecado porque lo demás es torpeza después de haber recibido el conocimiento de la verdad tú ya recibiste la Torah por cuatro años muchos ya la recibieron por cuatro años ya no queda más sacrificio por los pecados 27 sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios 28 el que viola la Torah de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente verso 29 cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto acaso has entendido que son los pactos siquiera en la cual fue crucificado santificado perdón e hiciere afrenta al rojaco desgracia entonces tú conociste la Torah pero no has permanecido es más muchos ni siquiera han entrado no tienes que entrar y rápido y si ya conociste la Torah pero estás pecando esto es lo que te espera esto es lo que te espera o esto es lo que me esperaría si yo fallo yo no quiero fallarle al Eterno dice el 30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza tú crees que puedes escapar del juicio de Dios de Elohim yo creo que puedo escapar del juicio de Dios su mano va a aplastar a los pecadores y viene a pisotear doscientos millones de soldados que vienen contra Itrael dice el 31 dice perdón yo daré el pago dice el Adón y otra vez el Adón juzga a su pueblo y tú te dices pueblo ¿no? entonces tienes que pasar a fuerza por el juicio de Elohim pero que sea para que de él te dé coronas y galardones no palos y te mande al infierno ni a ti ni a mí 31 horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo pero como todavía tienes la mentalidad griega y romana piensas que todavía como dicen Cristo dicen así ¿no? está crucificado no, él está vivo cada vez que que yo digo Yahshua HaMashiach vive sé lo que estoy diciendo entiendo lo que estoy diciendo que él vive y yo no puedo escapar de sus juicios o de sus caricias prefiero sus caricias y no sus palos aleluya ahora si tú sigues la Torah de Yahshua pongan atención ya iniciamos año nuevo sigues la Torah de Yahshua y te comprometes a vivir en Kedusha en santidad entonces vas a tener mucho, mucho, mucho privilegio muchas bendiciones el mundo entero ¿escuchaste? ¿cuántos hay acá? el mundo entero está bajo el dominio de Satanás pero no los mesiánicos el mundo entero ¿sabes lo que es esos billones de personas bajo las garras del diablo? y tú todavía queriendo estar con ellos con tus chismes y tonteras del diablo no, no se es irracional eso vamos a primera de Yohanan primera de Juan 5 bendito es Yahshua Hamashiah alabado es su nombre exactado es su nombre nadie como él primera de Juan 5 19 cuando lo tengan me dicen uno me quiero que todos lo tengan por favor así como leías la porquería y sabías manejar bien las revistas que leías tienes que dominar mejor la biblia y no estás esperando que alguien labra por ti en Juan 5 19 sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno el mundo entero te das cuenta por eso hay tanto pecado cuántos muertos hubo ayer en Guerrero en Acapulco 30 y tantos cuántos en Ciudad Cuarta pero eso es lo mínimo la cosa está que arde en el mundo está muy feo el mundo el mundo entero está bajo el dominio sabemos que somos de Elohim fíjate muy bien lo que está diciendo aquí Yohanan sabemos que somos de Elohim y el mundo o sea ellos aparte con su padre el diablo y el mundo entero está bajo el maligno pero tú que crees en Yahshua y sigues la Torah y que eres obediente no estás bajo el maligno estás bajo el talir de Yahshua pero si no estás bajo el talir de Yahshua y ahora que ya iniciamos este año que tú estés bajo el talir de Yahshua no bajo las garras del diablo no te conviene mira que ese mensaje lo vamos dando donde el eterno nos va llevando y gloria a Yahweh que mucha gente se iba diciendo si voy a seguir la palabra del eterno y hacen teshuva hacen arrepentimiento y entonces nacen de nuevo pero la mayoría de la gente no la mayoría de la gente no a Moshe lo consideran un loco a Eliyahu a Elias un loco a Eliseo un loco a Kefas un loco a al mismo Yahshua nuestro Elohim vamos por él porque parece que se volvió loco ya leíste ese versículo vamos por él porque parece que se volvió loco porque hablaba de Kedushah de santidad entonces todos los que predicamos santidad para el mundo estamos locos porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden si se entiende pero para nosotros es poder de Elohim eso también está en la Biblia ahora si sabes que eres de Elohim ¿cómo saber si soy de Elohim? claramente si obedezco su Torah en todo no le entro al chisme perdóname la expresión no chismeo no hago esto no hago el otro y me mantengo en Kedushah se acabó entonces lógico que soy de Elohim de Yahweh pero si yo pecara entonces sería del diablo no yo no pertenezco a Hashatán yo pertenezco a Yahshua y tú tienes que tener la plena seguridad de lo que estás diciendo que lo menciones igual ahora los creyentes en Yahshua y los que obedecemos a Yahshua recuerda que la palabra de Muná quiere decir creer, confiar y obedecer el enemigo no te puede tocar no te puede tocar puede causar muchos problemas y muchas trabas pero lo reprendemos en el nombre de Yahshua jamás ya lo echamos fuera mira lo que dice primera Yohanan ahí mismo 18 si lo tienes sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado pero tú lo sigues practicando entonces eres del diablo pero como ya no lo practicas eres de Yahshua entonces cada quien aquí se va a calificar yo no te voy a calificar cada quien se va a calificar hoy y va a decir bueno yo quiero empezar el año siendo de Yahshua obedeciéndole en todo pero mira vamos conociendo como es la Nashim la gente y hay mucha gente que va a decir yo empiezo el año siendo hijo del diablo así el mundo entero no seas insensato no seas insensata tú no piensas como ellos vuélvete humilde humíllate ante el Elohim y entonces será sabio aquí lo le acabamos de leer dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca te das cuenta que necesitamos mucha salud yo le estoy pidiendo mucha salud en espíritu en alma en cuerpo ¿por qué? porque hay mucho trabajo hay mucho que hacer muchísimo que hacer mucho que hacer y entonces necesitamos estar todos sanitos y hoy hemos venido a eso también a pedirle más rajamín más misericordia pero ¿cómo le vamos a pedir misericordia para que se entienda si sigo pecando? ¿cómo cómo poder abrir la boca si hemos necesitado que el pecado tapa la boca? ahora si tú no pecas vas a tener paz y eso es lo que necesita tu corazón hoy eso es lo que necesita tu corazón no lágrimas de cocodrilo lágrimas que no no sientes nada tienes un corazón duro ahí yo oré te vuelvo a repetir y ayuné la gloria es para Yahshua HaMashiach para que hoy te hablara el Ruach HaKodish a través de su palabra yo te leí su palabra si tú desprecias este mensaje no me desechas no me desprecias a mí por favor no me voy a sentir mal desprecias a Yahweh cuando Samuel oyó que el pueblo pedía rey fue a consultar a Yahweh y le dijo Samuel a Yahweh han pedido rey a él al profeta le dolió y Elohim Yahweh le contesta desde el cielo no te han desechado a ti me han desechado a mí si recuerdas entonces si tú hoy con este mensaje no te cimbras lo siento por ti porque desechar al doctor Palacios al rued Palacios mira yo soy humano no hay problema pero que no deseches al único que te puede salvar al único que te puede dar vida eterna con él al único que te puede sanar si estás enfermo por eso ministrábamos antes de que íbamos entrar con el Sefer Torah antes de que entrábamos con el Sefer Torah el libro de la Torah Sefer quiere decir libro libro de la Torah si acaso estás agradecido de cuantos peligros nos libró el Eterno pregúntate o crees que vives porque eres muy macho y eres muy buena y te mereces todo o yo me merezco todo vivimos por su gracia por su rajamín por eso tú estás sentado ahí y yo estoy aquí de pie predicándote con mucho gusto pero tienes que entender esto que es por pura rajamín que seguimos respirando cada respiro mi amado grábatelo bien es por su misericordia cada respiro es por su misericordia no es porque te lo merezcas no es porque yo me lo merezca esta agua yo no me la merezco pero él es bueno y él la da no merecemos nada tienes que entender que Abraham dijo soy polvo y ceniza se humilló humilde la humildad es lo más hermoso que hay lo más hermoso que hay la humildad porque eso le agrada al Eterno ahora cierra tus ojos y vamos a pedir a Ruajacodes en primer lugar aquel que esté en pecado arrepiéntase no se trata de venir otra vez comer pan vino y shalom y si claro eso está bien hay que hacerlo pero lo primero es arrepentirse ¿cómo está este grupo? padre yo te pido que tú bendigas a este grupo que no les des paz ni de día ni de noche hasta que se arrepientan y se aparten de sus pecados si hay alguien que está en pecado acá padre que sean obedientes totalmente a tu palabra no la del hombre que se sometan a tu Torah padre todos en este bello grupo yo los bendigo en tu nombre y a Shohamashiah yo te pido que tú bendigas a este bello grupo padre amado de ellos aquellos que te temen padre que temen tu nombre que temen tu Torah que temen a tus juicios que ya vienen sobre la tierra y de aquellos que están allá afuera y en la escuelita padre ahora yo te pido que tú bendigas a este bello grupo padre tráeles a cada uno de ellos convencimiento de que no están bien y a aquellos que estén bien padre que se santifiquen que se limpien más trae convencimiento padre de que no han querido obedecer tu Torah como tú lo demandas trae convencimiento queremos darte el regalo si nos permites Abba Kadosh desde luego de comprometernos hoy todos acá a ser obedientes contigo de iniciar este año yo te pido que tú bendigas este bello grupo Abba Kadosh allá nuestros maestros y nuestras maestras y a cada bebecito cada niñito cada niñita que se encuentra allá guárdalos padre en el nombre de Yahshua Hamashia padre que tú trates con este grupo como se encuentra este grupo padre solamente tú lo sabes que tú los bendigas que tú los guardes pero que tú les muestres hoy que sus almas no están tan bien ante tu presencia y que iniciamos un año padre y que lo necesitamos iniciar como solamente tú te mereces viviendo en una Kedusha en una santidad total padre solamente tú conoces los corazones de cada uno de los que están sentados acá de los que están sentadas de las que están sentadas acá que no han hecho tu voluntad sino la suya que no se han sometido a tu Torah como tú lo demandas padre porque si tú diste toda tu sangre en el madero en la cruz en el madero del Gólgota tú también demandas todo de tus hijos padre queremos tus caricias no tus varazos queremos padre eterno agradarte en todo en este año que inicia yo no voy a hacer una oración hoy para que tú la repitas ahí mismo en silencio o en voz baja como quieras reconoce tus pecados mira que la menorá está prendida bendito es su nombre en primer lugar su Kedush nombre si tan solo entendemos eso entenderemos 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 el temor que tenemos que tener valga la redundancia por el padre amado glorificate ahí mismo pídele perdón pídele perdón y ponte a cuentas con el eterno no importa que dancemos menos que tengamos el corazón limpio y si no hubiera danza hoy no importa lo importante es entrar al año en Kedusha no en danza no en una danza que desagrada al eterno recuerda la administración ahí sigue le pidiéndole perdón pero al mismo tiempo puedes escuchar dura palabra es esta quien podrá aguantarla le dijeron a Yashua y dice que sus discípulos no los apóstoles no los shaliach sus discípulos ya no anduvieron con él donde están esos 70 donde están tu crees que están en el cielo si ya no anduvieron con él donde están todos los ayudantes de el shaliach el apóstol del shaliach Pablo Shaul Demas lo abandonó se volvió al mundo en ese peligro estás tú y Demas no creo que esté en el cielo según la Biblia porque no hay al menos no hay una referencia al menos que se haya arrepentido después si ya no está escrito no sabemos pero estás en esa línea justito en esa línea entonces hoy hagamos un verdadero compromiso con el eterno yo oro en este momento para que el eterno el Oaxaco destoque tu corazón se sabrá al cabo de las semanas o los meses si eres de los escogidos de Yahweh o también como los Talmidil dijiste dura palabra es esta me voy de esta congregación me voy de esta que isla no soporto más me voy no te lo recomiendo no te lo recomiendo ahí en silencio pídele perdón al eterno verdad que no ha sido totalmente obediente ha seguido haciendo la shonjara ha seguido criticando y criticando y criticando todo el tiempo mordiendo a los hermanos todo el tiempo todo el tiempo hablando mal y es como si cometieras homicidio dice la Tanaj la Torah es hora de que nazcas de nuevo es hora de varón que entres a todos los pactos porque el tiempo se está cortando es hora de que dejes de pensar en ti mismo y pienses en los demás ese es el ejemplo que nos dio Yahshua cuando Yahshua y dentro de poquito lo vamos a ministrar y va a ser crucificado clavado en el madero bendito es tu nombre Yahshua todas las palabras que dijo fueron de bendición para los demás padre perdónalos porque no saben lo que hacen dirigió una mirada de salvación a Kefas que lo había negado le dio le dijo unas palabras al traidor a Judas le dijo ¿qué haces aquí amigo? tremendo ¿verdad? ¿qué lecciones? ¿qué lecciones de Yahshua? no llores por mí mujeres de Yerushalayim lloren más bien por vuestros hijos todo el tiempo fue consolación si tan solo entendemos entendemos quién es Yahshua Hamashiach su vida su muerte su resurrección ¿y quién es él? entonces estaremos totalmente inspirados del Ruajakodes para vivir en una Kedusha total ahí mismo te está hablando el Ruajakodes claro que sí el Espíritu Santo el Ruajakodes te está hablando ahí empieza el año bien con shalom con alegría para eso te puso y me puso el Eterno acá para hablarte su palabra no tonterías para hablarte su palabra no tonterías abre tus ojos y vamos a tercera de Juan de Yohanan bendito es Yashua para los que hicieron Teshuvah hoy fíjate muy bien tercera de Juan ¿quién tiene tercera de Juan? verso 2 amado entonces por eso yo te digo amado vamos aprendiendo de los shaleaj amado amado hermano amada amado porque te amo te hablé así yo ya solté la palabra tu sangre ya no es sobre mi cabeza y ni siquiera sobre los que escuchen también este audio yo le deseo bendición a usted que escuche el audio escuche amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma fíjate muy bien lo que está hablando aquí Yohanan velo yo lo leo amado fíjate con que amor amado yo deseo bendito es Yashua jamás ya por esos varones que tú seas prosperado tú crees que esta administración fue para darte embarazos no para que seas prosperado en el año que empieza aleluya que seas prosperado en todas las cosas has escuchado yo te pido siete bendiciones grandes del reino de los cielos para mis hermanos en Shabbat y lo digo de corazón no soy hipócrita bendícelos en espíritu en alma en cuerpo bendice su hogar bendice sus familias bendice sus trabajos prosperalos en todo y entonces nos despedimos y nos Shabbat Shalom ¿logras entender eso? ¿cuánto sabe acá? yo deseo que tú prosperes que seas bendecido pero fíjate muy bien hay una condición se supone que el alma se supone ya se da por hecho que el alma está prosperando no va para atrás se supone que el alma va prosperando no va para atrás fíjate muy bien Lelo nada más con tus ojitos amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud yo te deseo mucha salud así como prospera tu alma o sea se da por hecho que el alma está siendo prosperada ¿sí o no? no dice yo deseo que tengas salud y que también prospere tu alma no así como prospera tu alma que tengas salud escucha bien y escucha valga redundancia perdón escuchen el disco de salud integral está en esta misma página de internet si está sana tu alma está sano tu cuerpo está bien hay enfermedades si vivimos en un mundo contaminado y vivimos deprisa y a veces comemos no me refiero no comer kosher no comemos kosher pero a veces se comen cosas no muy adecuadas o a veces tomas más refresco del que un vasito no te cae mal pero ya tres litros diarios pues si me entiendes entonces amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud yo te deseo eso amado amada preciosa en el eterno así como prospera tu alma entonces se da por hecho que tu alma ya va a prosperar que gozo se da por hecho que tu alma ya va para arriba desde ahorita ponte de pie por favor aleluya sigue la grabación sigue sí entonces yo deseo que seas prosperado ahora ya estás limpio ya estás limpio tienes el compromiso firme de que vas a cumplir la Torah ¿sí? ahora ahí mismo vas a darle la mano los hombres si se pueden abrazar entre hombres y las mujeres entre mujeres entre mujeresitas hombre y mujer no se pueden abrazar nada más le vas a dar la mano al que tienes junto o junto ahí junto a ti y le vas a decir esto dale la mano pero míralo a los ojos hombre amado amado yo deseo que seas prosperado en todo así como yo estoy seguro que desde ahora ya está mírense a los ojos por favor amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas que tengas salud en espíritu en alma en cuerpo que el eterno te dé el dinero suficiente para la manutención de tu palabra para ayudar a las viudas a los huérfanos a los menesterosos amado amado sigue la Torah y vivirás amén besen besen a los huérfanos aleluya shalom un brazo no brazo no brazo